La Federación de Rusia, según ha anunciado el presidente Vladimir Putin, hizo hoy el registro de la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo. Dice el presidente Putin que funciona relativamente bien, crea inmunidad sostenible y pasó todas las pruebas necesarias. Incluso afirma que una de sus hijas fue parte del grupo de personas que se pusieron la vacuna. Es una excelente noticia para la humanidad. La vacunación allá en la Federación Rusa, y creemos que debe ser así en todas partes, debe realizarse de forma voluntaria. Y hay que esperar que empiece en breve la producción en masa del medicamento. Hay una cantidad de países, según informan los medios de comunicación, una cantidad de países, más de 20, que han solicitado un total de mil millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto según el Fondo de Inversión Directa de Rusia. ¿Cómo se va a llamar la vacuna? Sputnik V. Lleva el nombre del satélite Sputnik, que marcó una era en el mundo, en la investigación en el espacio. Sputnik V. Y bueno, la producción en masa empieza en breve, dice, y se va a producir en dos plataformas. Microbiología, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y la compañía Vinofarm. Inmunidad podría garantizarse hasta por dos años, explican los científicos de la Federación Rusa. Y bueno, tenemos también a la capacidad aproximada de Vinofarm, que es la otra compañía rusa que la va a distribuir, es de 1.5 millones de dosis anualmente. También hablan de una vacuna, y esto está también siendo tratado con la Organización Mundial de la Salud, evaluado en cuanto a eficacia y seguridad, que son dos dosis las que se aplican para garantizar esa inmunidad. Es la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo. Y nosotros tenemos que felicitar a la Federación de Rusia por ser los primeros en registrar esta protección que la humanidad espera, y esperaba y espera. Así que vamos a estar pendientes, y somos parte de esa producción de vacunas, salud y vida. Son vacunas que nos ayudan a proteger nuestra vida. La vacuna rusa, somos parte, decíamos, de los países de América Latina que pueden producir esa vacuna. Y a partir de noviembre, según informan los medios de comunicación.